Tras recibir una llamada telefónica a la central de emergencias de serenazgo de El Tambo donde comunicaron que entre la avenida Tahuantinsuyo y el Girón Los Manzanos un ciclista fue atropellado por un vehículo. Ya en el lugar de los hechos los efectivos del patrullaje integrado notaron que el auto rojo de placa W4G688 impactó contra un joven ciclista de nombre Dante Loroña de 23 años de edad, quien producto del fuerte choque resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo por lo que fue inmovilizado y trasladado hacia el hospital más cercano. Según la versión del afectado, esto se produjo cuando salió de su trabajo y a medio camino sufrió el choque de esta unidad móvil. Al intervenir al conductor se pudo notar que éste se encontraba bajo los efectos de licor, identificándose como Raúl Fulcarina Quispe de 28 años de edad, el que fue detenido y trasladado hacia la comisaría de El Tambo para las diligencias de ley. Sí, efectivamente, nosotros estamos realizando el patrullaje municipal y patrullaje integrado en la jurisdicción del distrito de El Tambo. Inmediatamente hemos concurrido a la alerta dada por los vecinos acá de un conductor de vehículo que ha embestido a un ciclista, a un mecánico que se encontraba realizando sus labores cotidianas. Inmediatamente ha sido intervenido, se ha, mediante el patrullaje integrado, se ha auxiliado también al agraviado y en este momento se conduce pues al conductor, a la comisaría para las diligencias de ley. Bien, muchas gracias.